El INE hubo hasta lágrimas. No solo, por un lado, hasta prácticamente sangraban de las manos de tanto aplaudirse entre ellos. Por el otro, pues sí, un mar de lágrimas, un mercado de lágrimas, a propósito de la senadora Patricia Mercado, de MSC, que lloró en su momento por Edmundo Jacobo. Y por eso escribí este tuit, el de así se le quebró la voz a Ciro Murayama al referirse a Lorenzo Córdoba en su última sesión en el INE. ¡Camarada de causa! ¡Misión cumplida! ¡Ay! Muchos besos, abrazos, apapachos y hasta lágrimas. Vamos a ver parte de lo que sucedió con Ciro Murayama y cómo le declaró todo esto a Lorenzo. ... y compañeros. Lorenzo Córdoba, compañero de trabajo, amigo de la vida, ¡Camarada de causa! ¡Misión cumplida! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡A nuestra casa académica! A los partidos, gracias y suerte. Ustedes, en plural, son indispensables para la democracia. Como fui su árbitro, no les pediré trabajo ni cargos y no militaré en partido alguno. Regreso a la universidad pública, a la docencia, a la investigación. En estos años, Marta, María y Julia han llenado mi vista de belleza, de alegría cada día y le han dado un sentido profundo a mi existencia. Bueno, pues ahí está el dramón. La verdad es que me conmueve bastante. En lo particular, creo que nunca he llorado de esa manera, entonces me conmueve. Porque, imagínense, o sea, dirigirse así, hacia Lorenzo Córdoba, como diciendo nosotros, los garantes de la democracia, continuamente han comentado que se han enfrentado a las pulsiones del autoritarismo. Ciro Murayama, o sea, de plano en la exageración, diciendo que les tocó la peor ola autoritaria en 50 años. Imagínense, si tomamos los 50 años para atrás, pues ¿de qué está hablando Ciro Murayama? Resulta que, para él, López Obrador es peor de autoritario que Echeverría, o que López Portillo, que Miguel de la Madrid, que Carlos Salinas de Gortari, que Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Bueno, los presidentes, hasta el año 2000, los priistas, formaban parte de lo que denominó en su momento Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta. Que Ciro Murayama diga que a ellos les tocó la peor ola autoritaria. No, no, no. A ver, antes sí cercenaban la libertad de expresión. Antes sí había perseguidos políticos. Antes sí había una serie de agravios en torno a la izquierda. Se robaban olímpicamente las elecciones. No había apertura política. No había partidos opositores reales. El PAN fue comparsa. Mientras formara parte de la oligarquía, lo dejaban. Incluso le iban dando, ¿no? Para que se entretuvieran los panistas. A ver, ya les damos una gubernatura, algunas alcaldías por acá, ciertas diputaciones, ciertas senadurías. Tampoco le convenía al régimen no tener una oposición. Porque imagínense, ante el mundo, supuestamente los pristas se vendían como demócratas. Pero en el mundo decían, oye, ¿y qué partidos han gobernado? Pues el PRI, el PRI, el PRI. Y solo el PRI. Y por eso les interesaba, cuando menos, tener a un palero, ¿no? Que era el Partido de Acción Nacional. O díganme que me equivoco. No, se vale disentir. Díganme, no, Jorge Armando, estás equivocado. Había mucha democracia. O sea, Echeverría, López Portillo, demócratas. Echeverría, no es cierto lo del 71. No es cierto la masacre a los jóvenes. O no es cierto que Carlos Salinas persiguió a políticos de izquierda. O no es cierto que Felipe Calderón fue absolutamente arbitrario. Metía a la cárcel a periodistas, periodistas, a penales de máxima seguridad. O...